Buenos días, soy Pablo Sánchez de Narro, alumno del programa de doctorado Software, Sistemas y Computación y vengo a presentaros el proyecto Modelos subrogados para optimización meteorística para problemas complejos de ingeniería y construcción. El proyecto consiste en la utilización de la librería MOSS cuya peculiaridad es el uso de diferentes algoritmos de optimización que con el paso del tiempo se van resignando sus pesos en función del desempeño que van teniendo para la optimización global. Cada uno de estos algoritmos presenta una fase de elitismo en la cual un individuo existente se enfrenta a un nuevo candidato y en función de cuál de ellos es mejor se elige el candidato para la siguiente fase de optimización. En muchos casos la simulación es poco costosa y se puede aplicar una simulación total pero en los casos de ingeniería y construcción la simulación o el cálculo del valor de fitness a optimizar suele ser costoso del orden de minutos y horas y por tanto planteamos la inclusión en esta librería de modelos subrogados para poder mejorar la eficiencia en cuanto a la optimización. Utilizamos modelos de Machine Learning para hacer la predicción de esta simulación y con ello poder decidir si se va a proceder al cómputo de la simulación real costosa o no. En la literatura aparece la sugerencia de utilizar modelos de regresión para el cálculo de este fitness. Nosotros hacemos, que es la figura azul de la izquierda, el Surface Approach, nosotros hacemos una propuesta añadida que es el uso de clasificadores y esto nos da tres ventajas. Por una parte, en el caso de que la simulación sea costosa, están muy limitadas el número de ejecuciones puesto que es un gran consumo de recursos. De esta manera, al ser una clasificación, por combinatoria, cada nueva entrada en el dataset de training genera n-1 entradas frente al Surface que una entrada genera una entrada. Además, permitimos el uso de clasificadores, no solo regresores y nos focalizamos en el problema en si es mejor o no. No nos importa tanto la precisión del valor predicho de fitness puesto que luego se va a hacer el cálculo real del valor de fitness sino centrarnos en la línea de división donde empieza a merecer la pena utilizar el tiempo o no. Esto lo estamos utilizando en tres proyectos. Por una parte, en la elección de materiales para eficiencia energética, en la competición para recursos de hospitales del GECO y en diseño de metamateriales con la Universidad de Oxford. Gracias.